La Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, junto a los brigadistas ambientalistas encabezados por Anthony Dávila Castillo, funcionario del municipio distrital, estuvieron en la Asociación de Vivienda Residencial Los Sauces para el inicio de segregación de la basura en las fuentes. La misma consiste en separar los desperdicios en nuestras propias casas. Por un lado, colocar los residuos orgánicos como cáscara de plátanos, papa, huevos y otros. En otro lado, colocar residuos inorgánicos, como botellas de plástico, vidrio o de cualquier producto. Para desarrollar esta actividad, debe convertirse en parte de los hábitos de cada familia. Entregaron baldes de 20 litros y costales, con las cuales empezaron este proyecto. Ahorita estamos haciendo la actividad de entrega de baldes de 20 litros y costales. No, ahorita estamos entrando a los sauces, no por el tema de segregación en la fuente, porque los sauces deseaban empezar a hacer la segregación. Justamente ya empezamos a preparar el plan piloto con Las Palmas, que se está dando un boom ahorita en Las Palmas. La gente ya está reaccionando favorablemente. Ya saben, segregar sus residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Ahora los sauces se va a hacer lo mismo, justamente capacitando casa por casa, entregando baldes y costales. Justamente los brigadistas ambientales. Todo está lleno y promocionando todo lo que es el plan de segregación. Este es un proyecto de mejoramiento de limpieza pública que está desarrollando la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo para la mejora de la disposición final de nuestro recién. Este plan piloto se dio inicio en el centro poblado de Las Palmas, donde fue un rotundo éxito. Este proyecto, impulsado por la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, tiene como fin de mejorar la disposición final de los residuos por los cuales capacitarán a cada familia. Dentro de dos semanas, este proyecto llegará a la Asociación de Vivienda Nadín Heredia, Óvalo del Sur, con una capacidad de 900 familias. Dos semanas más estamos entrando a Nadín Heredia, Óvalo del Sur. Tenemos un aproximado más o menos hasta el 15 de octubre. Estamos teniendo ya una capacidad de 900 hogares, ya que van a empezar y hacer la segregación en la fuente y esperamos a llegar en este año hasta 2.000 a 2.500 hogares. En cuanto a las personas que puedan ver esta nota, ¿qué podríamos decirles? Decirles que pobladores de la Banda de Xilcayo, pronto estaremos en sus hogares. Por favor, apóyennos a nosotros a hacer la segregación en la fuente. Uno, para poder tener una mejor disponibilidad y disposición final de nuestros residuos. No que todo se vaya al relleno sanitario, sino que se pueda valorizar y tener un mejor ordenamiento en nuestro distrito, que nosotros queremos un distrito ecológico.